de familia está disponible el nuevo sobre de nueva generación ya tenemos todo en la tienda y nos dieron la oportunidad de abrirlo problema para la gente que tenga muchos sobres en tienda que lo está guardando para el nuevo evento incluso los totis te vas a la web app y desde ahí puedes seleccionar el sobre que quieres abrir y que te toque lo mejor posible a mí ayer me tocó un papel no tengo el opening porque realmente como en la web app no hay ni animación ni nada le quita toda la gracia le hemos metido cazador y vamos a probarlo en división élite vamos a ver este jugador aunque mucha gente dice no es malo vaya vaya f un mbappé siempre tiene la misma movilidad con jugador bueno vale lo único que quita un tema de kill y un de pierna mala pero el jugador es buenísimo aunque tenga menos tiros realmente sigue siendo imparable y bueno casualmente el jugador rival tiene a mbappé y rojito de la champion vale aquí vamos a ver la primera pelota que coge mbappé como estáis viendo se mueve de loco no tiene nada que ver con el otro pero no pierde tampoco un más de un 20% y aquí segundo balón que recibe marcamos este golazo colocado con la izquierda es muy muy atento porque ha sido con la izquierda aquí vamos de un jugador de velocidad por banda para que vaya que la movilidad de mbappé pues con cazador realmente tiene 99 de ritmo y está muy muy loco este pequeño fragmento para que veáis cómo corre mbappé contra mbappé rojo if y aquí vamos a ver un jugador que esto demuestra lo que es mbappé atentos típica jugadita lo rompemos al defensa y metemos un golazo que flipa lo celebramos como el bicho y aquí ahora vamos con el hat-trick primer partido hat-trick de mbappé y como vais a ver la velocidad la verdad que cuenta bastante la enchufa de todas clases colocado potente y aquí vamos a ver la velocidad pero vamos a ver ya cómo podemos llegar a fallar con la pierna mala a veces mete el golazo con la pierna mala y a veces marca justito y otras veces la falla como aquí vale incluso la velocidad como estáis viendo ya está un poquito perjudicada tramo final del partido minuto 80 quizá es lo peor bueno realmente estamos viendo que mbappé pues sí es muy bueno realmente muy bueno no es igual que el otro que vale un millón pero este jugador si tuviera la carta en el mercado costaría de 280 a 380 mil monedas perfectamente es un jugador que se mueve igual que la carta original pierde un poquito en medio de el movimiento de rapidez de disparo pero con una carta cazador se nota poquito vale lo único que sí se nota ya a partir de minutos 70 tiene un par de altibajos ya empieza a disparar un poquito más forzado los sprints finales llegando a portería como la última jugada ya empieza a pesar un poco en el mando así que como revulsivo o como jugador tipo maradona que es para 70 80 minutos viene de lujo porque te puede marcar un partido el primer gol lo hemos visto desde la banda izquierda y los otros dos han sido de delantero y el último tiro que fallado realmente yo se lo achaco más al cansancio que al disparo pero vaya esos disparos también lo falla el mbappé oro y el mbappé y un poquito menos pero habéis visto que en velocidad por ejemplo su mbappé y de 91 rojito corría igual que el mío lo hemos igualado en carrera y le hemos llegado a hacer una entrada la verdad que muy interesante carta si te ha tocado felicidades yo le doy un 9 sobre 10 disparo le doy un 8 en velocidad le doy un 10 es una bestia el pase se le nota un poquito a lo mejor pero bueno con este jugador es pillar portería y enfocarte focus total porque aquí no vamos a ir tampoco a dar pases ni a jugar como si fuera benzema vale este vamos a ir directamente a portería a piñón y a marcar la velocidad que tiene para dejar atrás la defensa para que si te gusta jugar el triangulazo sobre todo es jesucristo otro jugador